hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina bueno hoy vamos a hacer una ensalada de calabacín la probé el otro día en un restaurante y la pedí con reserva la verdad pero me sorprendió y mucho porque es que está exquisita yo la voy a transformar un poco la voy a hacer un poco a mi gusto le he cambiado algún ingrediente pero ya veréis qué cosa más fácil y más rica y bueno para ello vamos a necesitar unas tiritas de cebollita morada yo la he cortado finita pero unas poquitas no muchas porque esta cebolla pues en la ensalada es un poquillo fuerte unas cuantas semillas aquí yo tengo tenía un mix que lleva semillas de calabaza de girasol o sea pipas lleva semillas de lino y sésamo un mix pero le podéis poner las que os gusten sal queso feta el queso feta mirad que viene así ya con su agua viene cortadito para que no se estropee este queso es un queso con mucha textura no es pastoso y tiene bastante sabor a mí me gusta mucho pero podéis ponerle mozzarella el queso que vosotros queráis evidentemente un calabacín y luego para el aliño le vamos a poner un poquito de soja un poquito de vinagre y un poquito de aceite de oliva y ya está y evidentemente la sal no sé si os la he dicho pero bueno también así que vamos a empezar manos a la obra porque ya veréis que es súper fácil aquí he puesto mirad un chorro de vinagre es lo primero que vamos a hacer y lo vamos a reservar y ahora estoy haciendo tiras del calabacín estoy cortando con con el pelador estoy haciendo tiras así con el pelador y luego pues nada solo os ponemos de dos en dos o de tres en tres como vosotros queráis las cortamos a lo largo del tamaño que vosotros queráis si las queréis más gordas más gordas menos gordas menos gordas yo os recomiendo que no las hagáis muy gordas porque así cogen mucho mejor el aliño mirad veis y los vamos a ir pasando un plato esto es la función así que yo voy a continuar y volvemos bueno ahí se me olvidó deciros que hay unos aparatitos que se llama un espiralizador y qué palabra tela que lo metéis ya al calabacín y ya sale y os sale ya así cortadito pero bueno yo no lo tengo y se puede hacer a mano es un poco entretenido pero vamos que se puede hacer perfectamente así que yo me quedo haciendo tiras del calabacín y ahora volvemos las semillas no sé si os lo he dicho creo que no cuando lleguéis a las semillas no las pongáis porque no se nos va a romper toda la tirada más las semillas son si el calabacín encima está un pelín duro que no es que estén duros ahora no es la época para que estén duros queda como como un poco desagradable así que las semillas aquí no entran vuelvo en cuanto lo tenga bueno mirad veis mirad qué qué chulos nos han quedado ya lo tenemos esto lo tenemos cortadito una cosa los recortes del calabacín no los tiréis guardarlos que nos pueden servir para una crema de verduras una crema de calabacín cualquier otra cosa esto no se tira y ahora vamos a hacer la vinagre voy a coger una cuchara grande para que veáis la medida normalmente las proporciones de la vinagreta siempre es tres partes de aceite por una de vinagre esa es la vinagreta la medida estándar vale pero tenéis que hacerla a vuestro gusto así que yo voy a poner una cucharadita 2 de vinagre vamos a poner aceite 1 2 3 4 y 5 serían 6 pero yo voy a poner 5 y le vamos a poner una cucharadita también en el que me he puesto los guantes del calabacín de salsa de soja bueno una cucharadita para lo que quiera esto lo tenemos ahora lo vamos a mezclar porque lo he hecho en un sitio tan grande normalmente yo las vinagretas las hago en un bote y las muevo pero voy a meter los calabacines aquí entonces es por eso que lo he hecho en un cacharro tan grande y ahora voy a probar la vinagreta ya está perfecta casi le voy a poner un pelín más la cucharadita que faltaba de aceite que me lo vas a utilizar esto ya está ahora poquita sal porque la salsa de soja es salada y la que coman a mí es una de las que más me gustan pero reconozco que es de las más saladas vamos a poner el calabacín aquí le vamos a poner un poquito de sal al calabacín pero sin pasarnos eh porque como os digo la salsa de soja es bastante saladita nada esto va a estar aquí nada dos minutos mientras me lavo las manos y saco todo lo de emplatar así que volvemos ahora mismo listo vamos a emplatar esto eh vamos a ir poniendo el calabacín bajo del todo escurriéndolo un poquito para no ponerle ahí todo toda la la vinagreta esto es como veis para una persona eh nos ha sobrado vinagreta luego si queréis lo podemos poner por encima y si no yo no la tiro la meto en un bote y la guardo eso lo tengo clarísimo aquí no se tira nada eh porque ahora mañana me hago otra ensalada de otra cosa y esa vinagreta perfectamente me sirve vamos a abrirlo un poquito más no mucho lo he puesto tan para arriba que no lo he dejado casi vamos a ponerle unas tiritas de cebolla que ya habrán cogido un poquito del vinagre y creo que no se las voy a poner todas así está bien vamos a ponerle el queso este queso para mí es un manjare está buenísimo queso feta es griego supongo que lo habréis probado más de uno pero si no lo habéis probado os recomiendo que lo probéis porque es una delicia así creo que no voy a poner más y por último las semillitas semillitas que vamos a poner por todo el plato bueno pues tenemos una ensalada muy rica a mí ya os digo que me sorprendió bastante el tema del calabacín no pensé que me iba a gustar y me encantó así que nada aquí os dejo esta ensalada espero que os haya gustado vamos a ponerle un poquito más de cebollita que a mí la cebolla me encanta y nada como siempre os digo si hacéis alguna de mis recetas y la subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y algún comentario y que si os gustan mis vídeos pues like, suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo ¡Gracias!